Nos gustaría tener nada más una frase corta que nos pudiera... Su cierre. Su cierre, que nos pudiera tener claro cuál es el reto que ustedes ven de aquí al futuro. ¿Listo para la transmisión? Para que flota y después vamos a tirar agua detrás de ella. Aquí tenemos un stand que tiene luz ultravioleta y la gente está probando con polvos de colores, con fuego, con humo... Y esto es por lo que amas tener un stand como Ruth, que trae el desayuno. No bueno. ¿Se alcanza a ver la calidad de la impresión? Está... Está espectacular, Erick. ¡Gracias! ¡Apid! ¡Gracias! 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 No te enteres lo que está planeando en su cabeza. ¡Suscríbete al canal! 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 Miren esta bonita Una vez hicimos unas con gente que hace tela y así, se quemó toda la tela Mi tip es ese, si les apasiona hacer fotos de perros, pues hagan perros todos los días Como decían hace rato, háganse alcohólicos de perros Todo el día, todos los días tomen fotos de perros hasta que de verdad destaquen y tengan un estilo Dice a Raúl que puede ver mi estilo Creo que para el futuro es eso, es lo que hagas, apasionate y no duermas Si tienes que hacerlo, hazlo y hazlo todos los días